Y famosos adhiriéndose a partidos políticos, por favor, denles trabajo, ya de veras, eso ya es muy caer, muy caer bajo. ¿Y qué creen? Buenas noticias para la gente que está del lado de Héctor Parra, que es mucha gente, pues yo no sé, puede salir libre y les voy a decir por qué. ¿Qué creen? Escandalosa llegada de Araceli Arámbula al aeropuerto de Los Ángeles, California, trataba de ocultar a sus chavitos para que no los acomodara nadie para las fotos y pacatracás, que se armó un desmadre. Esto y mucho más en The Historia en Historia hoy para ustedes. Pues hola, bienvenidos aquí a The Historia en Historia. Feliz día frío en la Ciudad de México, pero con solecito. Muy buenos días, Claudia de Icasa. Buenas noches y buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Pues buenos días, Luis, aquí soleado todavía, con calor todavía, y disfrutándolo. Yo sé que a ti el frío te gusta, a mí el sol no. Pero a ver, a Luisinho le da frío, le da calor, ¿o qué le da Luisinho, por favor? Y me da vergüenza no tener cómo quitarme el frío, pero me la aguanto, me la aguanto y me pongo más cobijas. Sí, Claudita, la verdad es que allá en tu hermosa ciudad de la eterna primavera hace calorcito. Acá está el ando, y me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy toda la gente de la familia de The Historia en Historia. Gracias por estar ahí. Y no nos abandonen, por favor, por favor, o por favore, diría nuestra pastora. Chíngenle a la suscripción y pónganle palomita y mucha campana. ¡Harta emoción, por favor! Exactamente, como dice Luis, suscríbanse al canal, bienvenidos, sus comentarios, sus mensajes, son muy bien recibidos aquí en Instagram, en Twitter. Los leemos y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, porque hay... Así que yo les diga, ¡ay, qué bárbaro! Hay un tsunami de notas y de todos tampoco, pero hay cosas interesantes que hay que platicar el día de hoy, ¿no? Vamos a ser amigos, como todas las semanas, vamos a decirles qué huevos, la mega mamada, todas las cosas bonitas que tienen la revista de YouTube. Acuérdense que nosotros criticamos a los que critican, pero nosotros sí somos autoridad moral, ¿no? No es cierto, no es cierto, de verdad que no, aquí se trata de divertirnos. ¿Se acuerdan la semana pasada que platicamos acerca de este concierto de Cristian Nodal que se suspendió en el Valle de Guadalupe, que al final se hizo en otro lugar, que al final se hizo en otro foro? Debe haber, ayer lo discutía, tiene que haber un responsable de que se hayan devastado esas 16 hectáreas de vides y demás en el valle. Claro. Puede ser que tengan ahí un asunto interno, pero fíjate que habían señalado a la bodega Santo Tomás, que es una de las primeras bodegas ahí, y entonces pues ellos también se deslindan de esta devastación de esto, y no les voy a leer todo el comunicado, pero nomás un poquito, dicen, bodegas de Santo Tomás hemos sido, y yo aquí la muy valiente sin lentes, ¿eh? Quiero decirle a todas puedo. Aquí en Santo Tomás hemos sido, somos y seremos una organización empresarial comprometida con la sociedad baja californiana. De ello ofrecemos evidencias que van más allá de las buenas voluntades y de planes con buenas intenciones. Los esfuerzos que realizamos cotidianamente para acompañar el desarrollo cultural y social de nuestra comunidad se pueden comprobar a través de las actividades del Centro Cultural Santo Tomás, en la Enoacademia de Plaza Santo Tomás y la Verbena Cultural Santo Tomás de ciencias actividades que se preocupan. Es que en el centro de Ensenada hay un centro cultural que está haciendo Santo Tomás, que es una maravilla, ¿eh? Era algo que no existía en Ensenada y es como donde quieren llevar teatro y hay cafecitos. Es un lugar un poquito de bohemio muy bonito, ¿no? En el periodo de 2008 a 2019 se organizaron en nuestras instalaciones de San Antonio de las Minas, que es a donde iba a ser el concierto de Cristian Nodal, los eventos artísticos más destacados de la región como parte de una estrategia para difundir la cultura del vino de Baja California. En dicho periodo no existían aún normatividades que regularan este tipo de actividades, gracias en buena parte a los trabajos que las autoridades encabezaron, a los cuales se sumaron los habitantes y los sectores productivos del Valle de Guadalupe, entre ellos Bodega de Santo Tomás, se logró concretar un cuerpo de normas que actualmente regulan el uso de suelo en el Valle de Guadalupe. O sea, ellos la verdad dicen que están muy comprometidos y efectivamente, como yo les comenté aquí, pues ahí se llevaban eventos y hay una normatividad y lo que no se cumplió en el Valle con el concierto de Cristian Nodal, pues fue la normatividad. Por muchos permisos que hayan dado, pues nadie puede dar un permiso de, sí, aviéntate, quita, acábate, 16 hectáreas de vid, ¿por qué no? Pero bueno, pues ahí sigue y aclarado el punto por Santo Tomás, vamos a tomar vino. No, no es cierto, vamos a seguir trabajando. Por favor. Tenemos que encontrar al culpable, pero eso será en otro momento. En otro momento nos dedicaremos a eso, nos abocaremos a eso. Y entonces resulta que Yuridia, hay un programa aquí en internet, siempre se me atora la manga con esta silla que además un día la voy a cambiar. Entonces se me atora, la silla se rompe. Pues resulta que hay un programa que se llama Pinky Promise que hace estrella. Me parece que lo hace con un muchacho Sandoval, hermano de Raúl Sandoval, e invitaron a Yuridia. Y ahí Yuridia, yo veo la nota de TV Notas ahí en Twitter y decía, no, pues es que habla Yuridia de todo lo que sufrió en la academia. Y yo dije, bueno, está súper chingón, por fin nos vamos a enterar. Bueno. Entonces ahí va yo, que no me gusta el chisme, así que de veras no me gusta, pero pues me pareció interesante. Y entonces yo la nariz creciendo. Y entonces decía, fíjate qué grave, Luis, ya lo comentaba con Claudia, la hicieron en la academia fingir un romance con Sandoval. Dígate, esas cosas que no se dan en el medio ni en la pantalla. No, bueno. Pero si a ellos mismos se les ocurre la verdad o la producción o ellos mismos para jalar la atención hacia ellos, lo hacen. Esto no es nota. Es cierto. Y ni es la gran revelación, Luis, por favor. Sí, sí, claro. Es cierto, es cierto. ¿Tú cómo lo ves? Ahora que se amargó desde aquel momento puede haber sido. Porque, a ver, Yuridia es una de las voces, de las mejores voces que ha salido de esa academia. La academia, sin duda. Y que obviamente ha hecho una buena trayectoria. Pero, pero, tiene un carácter medio amargoso. Yo nunca le he visto así. Yo no la conozco personalmente, pero sé por sus amigos, que es una persona muy amable, divertida, sonriente. Yo creo que con quien no tiene el carácter es agradable. Es con la prensa. Es con la prensa, con el público y con las presiones que sintió. Pero, bueno, yo me acuerdo, hay un, y creo que este dicho lo vamos a repetir todo el programa. Y se lo, escuché a Julián Gil la primera vez. Es que al que no le guste el calor, pues que no se meta a la cocina. Y entonces, pues, pues, yo creo que ella se metió a un medio donde no quería prensa, no quería presiones de la televisora, no quería, bueno, pues, tú, tú, ¿cómo? Creo que ese es un detalle de ella, exactamente, Luis. No puedes cantar, no puedes ser un personaje público, y que los medios no estén atrás de ti. Claro. Para bien o para mal. No, no se puede. Aparte también yo creo que, o sea, dentro de las virtudes que tiene Yuridia, que son realmente plausibles, es que arriba del escenario y a la hora de interpretar, es brillante y definitivamente sensible. O sea, tiene una voz y un timbre y una emoción especial. Pero todo eso se derrumba cuando te la sientan junto en una entrevista. O sea, a mí ya me sucedió. O sea, me acuerdo perfecto que, o sea, nos llegó a un programa de radio donde trabajábamos una compañera y yo por muchos años. Y, bueno, desde que se sentó, venía con una jeta, con unas greñas. O sea, con una cara verdaderamente de culo, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil tener empatía y poderle sonreír a alguien que ya de entrada te está diciendo yo vengo en huelga, no tengo ganas. ¿Me entiendes? Con solitud corporal y facial. Entonces, me acuerdo muy bien que nos complicó un poquito, o sea, poder como que abrir espacio con ella en la conversación. Y terminó ella muy incómoda y una de mis compañeras callada diciéndole al de la disquera, oye, si no quiere venir, no la traigas. Claro. Y yo me... Oye, otra sí, mami, pero oye, también actriz, Gabriela Roel. Hija de su pelona, ¿cómo la hizo sufrir? Un día voy a invitar a Roel para que les platique. Y hay unos muy especiales, la verdad, ¿eh? No está padre. Y luego a eso agrégale que trae un nivel como de, ¿cómo llamarle a la palabra para no ser agresivo? Pero bueno, como resentimiento público que no le permite fluir. Entonces, ella siempre está pensando que tú le vas a tirar mal pedo solamente por existir y por ser periodista, ¿no? O sea, que automáticamente que ella entre, tú le vas a empezar a tirar mala onda. Y eso tampoco es así. Entonces, ya todo eso la complica. La complica mucho y es una lástima porque de veras es muy talentosa. Por eso creo que tiene de repente estos brotes de autocompasión que le hacen decir cosas del pasado que ya no son tan importantes y que dejaron de ser trascendentales hace mucho tiempo, pero que a ella le siguen causando conflicto. Entonces, yo más bien lo que creo es que deberíamos inscribirla a la Asociación Nacional de Psicoanalistas de Historia en Historia que estamos ya a breve de inaugurar. A nada. A nada. Y que nos acompañe con mucho gusto, le damos un emocionante coerción para que ella pueda sentir por dónde moverse. O sea, qué hacer, cómo sonreír, que su chimenea de corazón reviva. Oye, ahorita me estoy acordando que ayer yo puse un tuit, como amanecí un poco depresiva, yo dije, no, pues yo no sé si esto de la inseguridad y la mala educación en el país, la barbarie, puede ser reversible. Y entonces una persona que, por supuesto, bloqueé ipso facto, me escribía que esto se va a revertir, la mala educación y los crímenes, cuando programas como el tuyo donde se burlan de los demás dejen de existir. La verdad, mira, yo la verdad no le contesté porque me ayudé en Twitter ya hace mucho tiempo, me volví buena. Bueno, un poquito buena. Luis, por favor, regresa. Pero bueno. Se me cayó esta chingadera, perdónenme. No te preocupes, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Pero bueno, yo ya no le contesté, pero me dieron ganas de explicarle que aunque quitara todos los programas, eso no afecta. Yo no me imagino al crimen organizado diciendo, a ver, revisa si ya se acabaron los programas de chismes, no, ya no hay, ya no hay nada. O sea, o los maestros, oye, ¿sabes qué? Que nos evalúen. No, espérate, a que acaben los programas de chismes. Ya no más que acaben los programas de espectáculos, ya damos buena educación en el país. No, o sea, no, no mezclen, no tienen nada que ver. No tienen al contrario. Y eso de que nos burlamos, ¿a qué hora fue? Yo no sé. Nunca, yo tampoco lo creo. Pero así lo toman, la verdad es que diviértanse, es un, ¿cómo decían? Es un espacio de solaz y esparcimiento. Claro, es para convivir. El chat que tenemos, la gente que tenemos en el chat, les juro, es una hora, un poquito más de una hora de pronto, increíble donde nos divertimos como enanos. Sí, de pronto se meten y se enojan y algunos critican, pero les echan montón y la verdad es que nos llevamos muy bien en el chat, es muy divertido. Oye, y entonces, hablando de televisión azteca, porque Yuridia salió de la academia, resulta que, ya ven que yo estoy viendo la novela de Contigo, Sí, de Nacho Sada, que es un melodrama absolutamente clásico, absolutamente tradicional. Yo estoy, la veo devotamente porque ahí trabaja Rafa, mi primo, que es el padrecito, y entonces, pues, por supuesto, yo quiero mucho a Rafa, mi primo, y bravo por la novela. Y entonces aparece ahí, pero fíjate que me quedé pensando otro día, aparece ahí a Annette Michel, ¿ok? Annette Michel, ¿se acuerdan que conducía a Masterchef? Sí, cómo no. Y entonces, de repente, deja la conducción para irse a un personaje secundario, sale de rival de Annette, de Arleth Pacheco. ¡Ah! Sale de antagónica, de antagónica, de esposa amargada, guapísima, pero esposa amargada, me parece, de Manuel Andetta, que es un alcohólico. Pero yo la veía y decía, ¿de veras habrá valido la pena dejar tu posición en azteca, donde, aunque efectivamente se le acabara su contrato de exclusividad en diciembre, pues tenías una posición privilegiada dentro de la televisora, ¿no? Conduciendo uno de los programas más importantes, que es Masterchef. Y te vas a hacer un papel secundario a una... Televisa está bien, Televisa es una gran empresa con una gran industria telenovelera, pero seamos sinceros, las telenovelas de Televisa no trascienden hoy, como trascendían hace unos años. Claro. Si las turcas, si las coreanas, y las de Televisa no todas. Yo creo que fue un desacierto de Annette Michel. No sé lo que ustedes crean. Pues ha de haber estado ya muy desesperada, como veo yo también a muchos lupis. Bueno, eso lo vamos a platicar cuando hablemos del aniversario de Salve el Sol, pero yo lo que podría decir es que yo sí veo mucho movimiento de actores para irse a conducción desesperados por lo que está pasando también en que están detenidos o no son requeridos en las telenovelas y sienten que es seguro, si la hacen en la conducción, tener un suelo seguro. Eso aquí es a la inversa, Clau. Aquí el caso es a la inversa. Annette Michel estaba conduciendo. Ah, no, no, sí. Pero te digo, lo que está pasando es que hay un movimiento con los artistas ya inexplicable, ¿me explico? O sea, Annette, si salió de la actuación para la conducción, y como tú dices, como number one, porque estuvo, Annette Azul, y luego yo creo que quieren retomar y ya no saben qué nivel tenían. Eso es a lo que me refiero. Sí, pues yo considero un desacierto, pero tienes razón. ¿Y tú cómo lo ves, Luis? Yo pienso que la migración de talento debería estar regulada por la ley. O sea, no todo mundo está capacitado para hacer todos los oficios que existen en el entretenimiento. No estoy diciendo ni que alguien sea muy bueno ni alguien sea muy malo. O sea, esa es decisión de quien lo contrata para hacer lo que lo pongan a hacer. O la, o le, o les. O sea, pero a lo que voy es que, o sea, si realmente tú tienes una formación profesional que te permita desarrollar el multitask, qué chingón, pero hay como tres o cuatro que pueden hacerlo, no todos. Entonces, los que, los que realmente quieren ser actores y de repente ya, como les falta chamba, entonces ya se quieren hacer conductores en 15 minutos. Este tipo de, de vaporizaciones solamente funciona con las verduras. Exacto. O sea, que las metes, las metes al vapor y quedan divinas. Y el arroz. Y la receta, exacto. Y la receta siempre es la misma. Pero tampoco funciona al revés. Que un conductor se quiera convertir en actor en 20 minutos. No, yo creo que esto es un asunto de formación y de respeto a la chamba y al trabajo de los demás. Está bien cabrón que de buenas a primeras cualquiera se sienta capacitado para hacer cualquier trabajo. Pero además te voy a decir algo. La trayectoria de Annette Michel como actriz es muy pequeña, es muy corta. Así es. Como conductora es mucho más largo. Y es una carrera mucho más sólida. Y entonces tú te vas, ya no a una edad de ser la dama joven, la protagonista de una telenovela, porque no tienes el peso de una carrera como la de La Queen, como la de Erika Buenfil, como la de Silvia Navarro, como la de muchísimas personas, bueno, no muchísimas, las seleccionadas mujeres que tienen una gran trayectoria y que pueden protagonizar a la edad que sea en la novela que las pongas. Así es. Annette Michel no. No, no porque no tiene esa trayectoria, no es Victoria Rufo Bajo. Bueno, olvídate nunca. Pero bueno. Por eso no sea yo, no supo ni qué, no sabe ni dónde. Sí, la verdad. Ni en qué fila ponerse. La verdad. Oye, hablando de Desatinos, ¿vieron lo que pasó con el coach de vida? Es que no mames con esa producción. Con esa profesión de veras. ¿El coach de vida, Carlos Muñoz? Sí, Navarra. O sea, de veras, neta. De veras, neta. ¿Serán necesarios los coaches de vida y sobre todo un coach de vida que humilla a un mesero que está haciendo su trabajo durante una conferencia? ¿Será, de veras, habrá quien le siga creyendo? Me pregunto yo. Es que la anécdota por sí misma. Ay, Lucas, está lleno el medio. Dan una cara, venden una cosa y es lo que menos pueden sostener. Es de morirte de la risa. La verdad. Aparte, es como, o sea, un motivador que te desmotiva, sí está cabrón, ¿no? O sea, imagínate que estás sentado en una conferencia y entonces tú vas a que te digan cuáles son las herramientas que requieres, que te va a dar un experto, ¿no? Este, para poder hacer más funcional tu eficiencia profesional y tus metas y concretar tus objetivos, ¿ok? Suena chingón, ¿no? O sea, pero de entrada yo no creo que exista una receta única para una mamada de esas, pero bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Y resulta que el güey que te lo está diciendo se voltea y le dice a uno de los muchachos que está como sirviendo el buffet en ese lugar. A ver, ¿por qué él no está sentado aquí y tú sí? Ah, pues, ¿por qué no le ha puesto la posición exacta a las cosas? Porque no le echa las ganas suficientes. O sea, ¿sí, pendejo? O sea, ¿tú sabes a qué hora se tuvo que levantar ese muchacho para llegar a servir a tu conferencia el buffet que tú te estás comiendo? Es tan respetable ese trabajo como el del que puso el micrófono y como el tuyo. Y no lo hace ni menos ni más que esté parado haciendo un trabajo diferente. Tiene otras oportunidades y responsabilidades y otras circunstancias, lo cual es totalmente diferente. Pero no puedes decirle que es un huevón porque está parado y no sentado tomando tu conferencia. Que no tiene hambre, le dijo. Que no tenía casi, casi diciendo no tenía aspiración. Lo cual creo que tú diste en el clavo, Luis. El señor, yo creo que tiene mucho más mérito el mesero, ha trabajado más que el otro porque el otro al final, perdón con toda paz. El 99.9% de los coaches de vida son merolicos que no tenían otra cosa que hacer en su vida que de echarse una lectura. Oye, porque yo el otro día estaba viendo en Instagram en uno de mis noches de que no dormía y entonces a mí me gusta ver videos de perritos, pero pues no aparecían los videos de perritos y entonces estaba leyendo y oye, ¿qué te gusta? Por lo menos 15 posts que decían, como decía mi abuelo y como decía mi abuelo. O sea, los pinches abuelos de todos eran sabios, las abuelas no, porque nadie dice como decía mi abuela, pero todo el mundo tenía unos abuelos que sabían el secreto del universo y se ponen a dar consejos que de veras neta. O sea, si querías ser cantante y ahora te dedicas a dar conferencias para triunfar en la vida, no mames, pero bueno, pues total así le fue a este chavo. Y eso está lleno el medio artístico. Pero aparte me parece, o sea, me parece muy denigrante que trates así a alguien que está haciendo un gran esfuerzo laboral. Claro. No puede ser ni más ni menos valioso que el tuyo y más si estás hablando de triunfo, de empatía, de generar energía. O sea, no manches, es totalmente contradictorio. La verdad es que ojalá gente como él se queden sin trabajo. Pues es que su trabajo nada más es pescar incautos, porque hay gente que paga por eso. Hay gente que de veras rige su vida por este tipo de consejos. De verdad, a eso me refería yo en mi tuit que decía ¿Alguna vez habrá mejor educación? Porque una persona bien educada puede discernir entre un charlatán y un especialista en la conducta, como si hubiera un psicólogo, un psiquiatra, no sé, alguien, pero no una persona que, en fin, en fin, ya no, ya. Pero son más lupis los que caen con esos charlatanes. Hablando de lo complejo que es la humanidad, la realidad es eso. En el 2018, nomás dice la estadística, que en el 2018 cayeron 30 millones de pendientes... No es cierto. No es cierto. No voy a decir nada. ¡Me górdenme! Oye, cambiemos de tema. Oye, Luis, ¿qué pasó con la hija de Alejandro Sanz? Cuenta. Fíjate que está muy simpática esta historia. Ustedes, la verdad es que seguramente tendrán el mismo concepto profesional de Alejandro Sanz que aquí, su charro. O sea, me parece que es un excelente cantautor, un tipo muy simpático. Pero conviviendo con él fuera de cámara es cagadísimo. O sea, es muy chistoso. Y tuve la oportunidad de hacerle una conversación por ahí. Y me platicaba que hace poco Manuela, su hija de 21 años, que quiere estudiar diseño de modas en Italia y que empezó por irse a una universidad en Nueva York para aprender mejor italiano y además para poder hacer el examen de admisión correctamente en Milán. Este, lo fue a visitar a Madrid porque Alejandro está estrenando disco. Entonces, él es como papá muy apapachador, ¿no? Con todos sus hijos de sus distintos matrimonios. Entonces, Manuela tiene muy buena relación con los chavitos chiquitos que tiene del nuevo matrimonio. Entonces, se los quiso llevar a todos al lanzamiento del disco. Y entonces se trajo a Manuela de Miami a Madrid. Y entonces la niña, pues estaba, bueno, ya no esta niña, ¿no? Estaba feliz con sus hermanitos y jugaban y no sé qué. Y entonces Alejandro se fue a grabar la voz que se graba en Antena 3 en un plató por las tardes-noches. Este, se graba dos o tres veces a la semana, según me decía Alejandro. Y entonces, pues ya él se quedó con el rayo de, se quedó con los niños y qué padre y en la noche cenaremos y no sé qué, ¿no? Y que Manuela decidió dejar a los niños en la clase de pintura que estaban tomando e irse a alcanzar a Alejandro de sorpresa. Entonces, la llevó el chofer que les maneja ya directamente al plató de Antena 3. Entonces, una de las personas de producción le ayudó, pues, o sea, para el contubernio de darle la sorpresa a Alejandro, ¿no? Y de repente Alejandro estaban en un corte, ya sea así, ¡ay! Ahí estaba, ahí estaba Manuela, ¿no? ¡Tarán! Y entonces dice Alejandro, no macho, pero me ha llegado con unos sorcitos negros de piel, verdaderamente. O sea, era una cosa escandalosa, ¿no? Y llevaba una chamarrita con un top, se veía divina porque, oh, hostia, pues es mi hija, ¿no? Podría salir fea, pero, pero carajo, todo, todo es mundo como, como lobos, la volteaban a ver y aullaban. Y yo dije, ¡qué cagado! Un tipo así de exitoso, brillante, sensible, que le canta el amor y es papá celoso. ¡Qué maravilla! Que pues, oye, es un hombre súper sensible, la verdad. Ah, acaba, yo les comentaba el otro día esta nueva canción que se llama Bio, es muy linda canción, la verdad, linda, linda, linda. Y lo que estás lanzando ahorita también es bastante bueno, el otro día estaba oyendo, el último lanzamiento me lo puso Spotify y me gustó muchísimo también. Muy sensible, yo creo que... Y luego hasta los escándalos en donde lo han llevado, o ha llegado él, la verdad, porque han nacido, han sido algunos, ¿no? Sobre todo con su sex y luego la nueva, y luego ya se calma todo y todo el rol, pero lo sabe manejar, fíjate. No es un cuate que te enganche. Sí, de pronto sale la polémica y lo rodea, pero sabe apagar el asunto. Y él estuvo muy conectado, haciendo muchos lives durante la pandemia, mucho, muy cercano a su público y a toda la gente, la verdad, sí, muy admirable Alejandro Sanz. Y muy, muy empático, muy amable, la verdad es que a mí me resulta muy agradable siempre que tengo la oportunidad de hacer algún contacto con él. Y platiqué con algunos amigos y amigas que trabajan en Antena 3 porque parece ser que España se está convirtiendo en el exilio de todas las televisoras de habla hispana en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo se está yendo allá. Entonces, mis excompañeros de Univisión, de Telemundo, de CNN, que se quedaron sin chamba, está a la mitad en Antena 3. Y se me hace muy chistoso. Entonces me platicaban que andaba Sanz por las oficinas y en los pasillos y que traía a Manuela de la mano. Y, mi hija, mi hija, se las presento, mi hija, mi hija, mi hija. O sea, muy orgulloso en Papá Pollito. Y la verdad es que yo creo que ese tipo de cosas es padrísimo saberla de gente a la que admiramos tanto, ¿no? Y a mí, no sé, como que uno que tiene sobrinas, ustedes que tienen hijos, cuando tienes oportunidad de presumirlo, lo haces con mucho orgullo. Pero sí, de pronto sí te pega el celito, ¿no? Que dices, mmm. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, oye, y otra cosa, cuéntanos de lo de, ¿tú ya viste la serie de Acapulco, de Derbez? Ya, ya me la chingué. Bueno, los cuatro capítulos que han sacado, porque están poniendo uno nuevo cada viernes. Ah, es por semana. Exacto. Y los que ya sacaron están padrísimos. O sea, es una historia, de veras, escrita con mucho, mucha precaución. No es para nada repetitiva. O sea, sí, un concepto, ustedes se imaginen que ya vieron algo, algo que creen que es una anécdota ya muy, no. Está padre, está, está hecha muy, muy directa, muy directa al corazón. O sea, pero es que, ay, muchachos, es que no sé. Haciendo amigos, haciendo amigos, está bien. No sé, no sé qué decirles, no sé qué decirles. Mira, la verdad, vamos, vamos a desvenuzar la margarita rapidito. Uno, Derbez está espectacular, porque le toca ser un personaje de un señor que le está platicando a su sobrino la historia de su vida en juventud con las cosas que vivió en Acapulco, en una, en un consorcio hotelero en el que él soñaba trabajar y que con los años se convirtió en el dueño y accionista mayoritario de todas las, de todo el portentado que se convirtió ese, ese, esa, esa institución hotelera. Bueno, esa parte está bien, me gusta que, que se lo cuente al niño, me parece muy bonita la imagen, está muy bien producida, no se ven límites así presupuestarios de, no, a ver, nada más pongan dos, dos extras y cerramos la cámara para que no se vea joder. No, no, está, está bien hecho, los sets están muy bonitos, el hotel, me cuentan que cerraron un hotel en Puerto Vallarta por siete meses para hacerlo, o sea que pedos de dinero no había, ¿no? Ok. Este, está, está padre, solo siento que a nivel escrito, o sea, en la anécdota literaria, caen muchos lugares comunes que de pronto no te parece muy agradable leerlos porque sí, o sea, sí, sí hay partes en que pareciera la risa en vacaciones, ¿no? O sea, es, es, es demasiado común, demasiado usual, y, y, y me gusta que la historia de amor está bonita, está intacta, la, la manejan atractiva, y la, la parte de la superación de alguien que no tenía y llega a tener me parece muy atractiva, pero sí me parece común. Eso es lo que yo podría decir que no me gusta, que me parece común porque es muy, es, 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 muy adivinable, ¿no? O sea, estás en el, en el minuto tres del capítulo uno, y ya sabes qué va a pasar, y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue, entonces, te gusta por como te lo están diciendo, pero no, pero el relato no fue muy atractivo. En mi opinión, le faltaron algunos personajes o historias paralelas que pusieran el conflicto un poquito más tenso. No, pues ya me la vendiste, fíjate nada más, para que ni la busque, para que ni la vea. La neta, qué mal, balón. Luisinho, si te hubieran pagado por eso, neta, ¿eh? Oye, pues no la voy a ver, yo tampoco la voy a ver, yo creo, Luis, ya me dijiste. ¿Sabes cuál terminé de ver? Terminé de ver el juego del calamar de Squid Game, que me había costado trabajo verla en el capítulo uno. Ah, sí, porque estaba muy cañona. Yo la había abandonado, y entonces uno de mis hijos me insistió, a ver, aguanta, va, va, aguanta, va. Y oye, la vi, qué buena, qué buena serie. No me la aventé en un solo día, porque pues no, pero sí en cuatro días la vi, y me encantó. Muy buena. Lo único que yo espero, lo único que yo espero es que no haya una segunda temporada, porque estoy segura que va a ser muy mala. Qué violento, ¿verdad? Pero es muy buena la serie, con un gran contenido, con muchos simbolismos, con mucho que ver el, no sé, las voy a spoilear, los que no la hayan visto, que dudo que haya alguien que no la haya visto, porque la han visto millones y millones. Oye, capítulo cuatro, Lupis, o sea, todavía no me animo a darle patarillas. Cuando llegues al capítulo VIP, que dice así, los VIP, ahí va, esa, ahí es donde hay una gran crítica social muy interesante. Pero bueno, sí, por supuesto que... No va a saltar todos, y voy a ver ese, mamá, está comentado. Pues sí, 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 me gustó mucho, la verdad es que, es que sabes qué pasa, y yo creo que, yo creo que lo comento por una cosa. Cuando, cuando países como Corea, como lo que hemos visto de los turcos, que a pesar de que están basados en la historia, en las telenovelas tradicionales, logran hacer cosas distintas, entonces, eso hace que compares, que compares y veas que pobre, que atrás, a qué atrás están quedando algunos guionistas, qué atrás están quedando algunas producciones, porque por mucho dinero que les metas, la historia es la protagonista, los guiones son los protagonistas. ¿Cómo se viste la historia? ¿Cómo se cuenta? Bueno, pues es lo que... ¿Cómo se cuenta? Claro. Es la misma historia, pero ¿cómo la cuentas? Y ahí es donde hay una, se hace un abismo entre producciones y producciones, pero bueno, ahora qué bueno. Y este, y ahora que estábamos hablando de Acapulco, aprovecho para platicarles que, o sea, en serio, Eugenio está haciendo una cantidad de alianzas impresionantes en Estados Unidos para crecer como productor y como director, y una de ellas la acaba de hacer con la empresa que tienen Eva Longoria y el señor Pepe Bastón para producir una película que van a dividir en varias partes para una plataforma digital, porque no es una serie, sino que es como una película seriada que se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. O sea, no sé cuál sea la anécdota ni de qué se trate, pero el elenco multiestelar internacional está de agárrate fuerte. O sea, pusieron a gente de veras muy interesante, que obviamente no son muy conocidos en el mercado latinoamericano, ni son grandes estrellas hollywoodenses, pero son muy conocidas en el negocio de las series y este, y las dramatizaciones que están de moda en la, en la, este, en la esfera de las plataformas digitales en este momento, que es donde está pegando todo durísimo. Está, por ejemplo, la mitad del elenco de The Morning Show, que ya salió la segunda parte en Apple TV, que ya me la chingué, por cierto, y este, y sí, o sea, creo que es interesante este nivel de alianzas que están haciendo, porque nos coloca como latinos en otro nivel. O sea, ya no somos los que fuimos a la barata de Sara y lo que sobró el último día de 40% de descuento. Así, ya te chingaste lo que quedaba en el, en el anáquel. No, o sea, ya estamos yendo cuando no hay oferta. Estamos yendo a, a, a comprar lo que sí, lo que sí quieren todos. Entonces, eso, eso nos pone a un nivel de competitividad mucho más alto y eso creo que es algo que se le tiene que aplaudir a la iniciativa de gente como, como la señora Longoria, como el señor Bastón, y como, y como Eugenio, ¿no? O sea, que le están metiendo ganitas. Claro, eso está muy bueno. Y eso ya está ocurriendo ya, es algo que es, es visto, lo enseñó, y ya llevamos tiempo así, qué bueno, falta que reventemos cabrón, eso se siente, pero ahí ya estamos en la curvada, bien. Sí, fíjate, lo que hacen algunos, por destacar, a mí es muy loable, muy bonito, muy valiente, y qué bueno, hay que seguir adelante. Pero hay otros que entonces, yo ayer estaba leyendo el Twitter y dice, en la familia verde, ellas, a ver, ¿cómo hemos definido aquí al Partido Verde? La puta. La prostituta de la política. Así es, ellos se venden al mejor postor, ese es el Partido Verde que tiene todo menos ser ecologista. Así lo definimos, no nomás nosotros, o sea, lo definen muchísimos. No, no. O sea, no, no es nada nuevo. Así es conocido. Sí, claro. Entonces, si uno de por sí no entraría en ningún partido, pues cuantimenos este. Y aquí en la sección de Haciendo Amigos dice, en la familia verde damos la bienvenida a Marta Guzmán como nuestra nueva secretaria de la mujer. Ay, ay, ay. Entonces, yo les platicaría algunas anécdotas de algunos integrantes del Partido Verde para que vean la preocupación genuina que seguramente tienen por la mujer, pero no lo vamos a tocar. Desde hoy estará con nosotros en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas. Bienvenida Marta Guzmán. Y entonces Marta Guzmán contesta, que a mí me cae muy bien, ¿eh? Pero, pues, no puedo dejar de, bueno, no puedo estar más agradecida y comprometida en un día muy especial en el que se cumplen apenas 68 años en que las mujeres mexicanas podemos votar. Agradezco este nombramiento como secretaria de la mujer. Sé que hay mucho por hacer. Le faltó el acento a C, pero no importa. Sé que hay mucho por hacer y mucho que cambiar. Gracias por confiar en mí, ¿no? Los que debían dar las gracias son ellos, Marta Guzmán. De veras, porque mira, de veras que uno puede, pues, no sé, elegir su voto o demás, pero estando la política como está en este país, de veras te vas a adherir a un partido político. Y de veras al verde, al de las bolsas de pan con billetes, al que ha comprado famosos, muchos de esos famosos papagales en efectivo para promocionarse cuando es veda electoral. ¿De veras? Es que entró para, oye, es que hay gente, o sea, la neta, no sé por qué entró, habría que preguntarle, pero es clarísimo, por lo que sabemos, de los que se van a ese partido, y ese partido lo que significa para muchos, y por qué lleva ese nombre, que Marta no es ninguna ignorante como para no saber. ¿A qué partido está entrando y qué es lo que puede hacer en ese partido? Y a mí me parece el discurso de, qué felicidad, como los secretarios de la mujer, perdón, ¿qué vas a poder hacer, Marta? Neta, cuestiona. Nada. Qué triste de la entrada. No, pero, o sea, pero aparte, peor todavía, Claudia, ¿qué sabe hacer a nivel sociopolítico para poder realmente incidir en ese tipo de influencia? O sea, porque digo, aquí se requiere, se requiere formación. O sea, no cualquiera puede llegar, ¿no? Pero hablando específicamente del Partido Verde, vale madres, porque lo que entra a donde entra, sí me explico, es como espionarse todo. Claro, sin algún, pero a ver, Luis, lo que pasa es que, a ver, tienes razón, para llegar a ciertos niveles hay que tener muchísima preparación, como el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que seguramente es un señor sumamente preparado. Y que todavía quiere llegar a la presidencia. Sí. O sea, no le dio a ver cómo está. Como el nuevo este de Nuevo León, que en el nombre sea de Dios, o como Monreal que está culpando a Calderón, o sea, de no me chingues. Pero bueno, la verdad es que no tenemos una clase política de lo demás, pero yo creo que por mera dignidad, de veras, Marta, de veras, mejor, si vas a entrarle a un partido, métete al de, los únicos partidos que valen aquí la pena son los de Pumas, y ya. O no gastes saliva, la verdad, si la gente la cuestiona, no gastes saliva en decir que traes toda una idea, traes todo un proyecto, que vienes con todo, porque sabemos cuando estás con la puta lo que pasa con la puta. No, y aparte de eso, mira, hay que tener un poquito también de honestidad. O sea, si lo que realmente puedes hacer es dar el estado del clima de las verduras verdes que hay en ese partido, bueno, pues dedícate a eso, pero no me vengas con la mamada de que tu premisa sociopolítica es trascendental, porque pues, o sea, tendrías que enseñarnos primero tu certificado de secundaria terminado. O sea, no, no, no. O sea, uno tiene que demostrar lo que puede decir y que realmente somos capaces y que tenemos por lo menos la capacidad de escribir claramente lo que queremos decir. Es cierto. Si estás poniendo un pinche tuit que no se entiende y que está escrito, no sé, como por mis sobrinos de cuatro años, pues entonces ya desde ahí tenemos una deficiencia bien marcada, ¿no? Oye, bueno, y entonces pasando, una cosa que hoy en la mañana yo me desperté con un dolor de espalda terrible, me dan calambres aquí, entonces me sentía unos hábil, me tomé, me sentía un poquito mal. Entonces dije, pues a ver, mi cafecito, y ya, tranquila, voy a ver, este, por cierto, por cierto, se me olvidó saludarlos de parte de mis pestañas, o sea, mis pestañas y yo que estamos aquí. Y entonces... Gracias, Jim Manfredo, saludando. Sí, así. Puf, 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 puf. Se ve yo sexto en enormes, pero bueno. Y entonces resulta que por en día sale el sol, porque tú sabes, claro, que ese es el programa que yo veo. Y entonces, pues que cumplían cinco años. Y entonces empezó como festival de primaria, salieron todos en bola, y vamos a presentar al nuevo conductor, y que nunca yo había visto que hubieran anunciado que iban a tener un nuevo conductor, vamos a tener un nuevo conductor, carismático, querido. La caja por la ventana. Y entonces, pues bueno, y entonces ya después de toda la serie de fallas y errores que tuvieron para presentar sus cinco años de aniversario, mientras que en Canal 2 hacían el recuento de los 70 años de la televisora, aquí estaban festejando sus cinco años, que está muy bien. Y entonces presenta, ya, o sea, un speech, la chava se equivoca, ahí estamos festejando cinco días, bueno, no importa, se puso nerviosa. Y de veras, de veras parecía que la quermés de quinto B de cualquier primaria. Y entonces, bueno, ya todos los, empezaron a unos discursos cada los conductores de mega hueva, o sea, de mega, ay, qué cursi, yo con dolor de cabeza, ¿no? Así, así, así como se lo estoy diciendo, así fue, ay, ya que se callen, que empiece el programa. Y presentan entonces al flamante nuevo conductor, un hombre muy carismático, queridísimo por el pueblo de México. It's gonna be the main difference, va a ser la diferencia, olvídate, tiembla Paul Stanley, tiembla porque Andrea Legarreta, porque ahora el conductor nuevo de Sal el Sol es Juan Soler. Juan Soler es el mismo actor que cuando jugaron el Mundial Argentina-Alemania, yo le iba a Alemania, pues tengo familia alemana y demás, y porque se me da la gana. Además. Entonces, su última vez se me da la gana, aunque no tuviera familia alemana, y entonces resulta que, pues todos festejando en Twitter, ay, qué chingón, ganó el Mundial Alemania, y él pone un tuit enojado, diciendo que cómo era, que los mexicanos ni siquiera sabíamos hablar alemán, cómo era posible que no apoyáramos a Argentina. Así de afable el conductor con los mexicanos, entonces, pues es el nuevo conductor. Y entonces ya siguió el programa, siguió el programa, muy divertido, muy divertido, así como dice Luis, yo copiándole, siguió muy divertido el programa, todo lo que sea. No, ya me estaba sacando de onda en el pitoque, sigue. Sí, no, o sea, mucho muy divertido el programa, muy entretenido, ¿sabes? Porque empezaban a pasar, fíjate, tenían a este nuevo conductor que acaba de entrar el día de hoy, bueno, entonces tenían al nuevo conductor que acaba de entrar el día de hoy, y se la pasaban haciendo recuento de lo que había pasado en los cinco años. ¿Qué te gusta que pudiera contar el nuevo conductor? Pues nada, 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 porque el señor seguramente ha visto el programa tres veces desde que le hablaron para invitarlo a ser conductor, o sea, no tiene la más remota idea. Entonces, pues no comentaba nada. Pero lo que me sorprendió también es que ese programa empezó con Roberto Carlos, que era una muy grata presencia, empezó también con Mauricio Barcelata, pero no vi que los mencionaran, sobre todo a Roberto. No sé si ya después, a ver, porque en algún momento me paré y me fui a hacer cosas, a bañar y a hacer cosas, ¿no? Pero yo no sé, ya ahorita me cuentas, Clau, pero ya no sé, pero eran piezas importantísimas que arrancaron el programa. En este festejo tan importante de los cinco años que tiraron la casa por la ventana, que fue un programa, insisto, insisto, no me cansaré de repetir, el mejor programa de Sale el Sol en estos cinco años. ¡Ay! Así, así, pero además, fíjate, estaba yo viéndolo así, y así ya me despertaba, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces... ¿Hubías tomado un café mínimo? No, ya llevaba cuatro, Clau, ya llevaba cuatro, y el dolor de espada no se me quitaba. Entonces, ahí seguía viendo yo este programa tan entretenido. Ya se me fue el avión de lo que iba a decirles, pero bueno, yo creo que no fue un buen... Ah, bueno, no estaba Luz María Cetina. Y acuérdense que yo les dije que Luz María Cetina había amenazado con irse, quería un aumento de sueldo, pero entonces en la producción dijeron que no, que no. Que Luz María Cetina en realidad no va a estar unos días, porque va a ir a hacer una película con González Iñárritu. Así yo leí la nota de TV Notas, entonces eso me dijo de la producción, y dije, ay, órale, no, pues ya ahora sí, no, que Annette Michel tiembla, porque ya, olvídate, Luz María Cetina va a irse a hacer una película... Una película con este... No, qué barbaridad. Con todos, pues imagina... Pero que ya luego va a regresar. Pero tampoco creo que... Oye, tampoco creo que la vayan a extrañar gran cosa, porque Luz María Cetina, donde la han llamado, le hacen una petición a ver qué día quiere venir a trabajar. Exacto. Así está muy bueno. Viene tres días sí, cuatro no, y de repente traigo dolor de uña, pero hoy me desperté con que me dolía el pelo, traigo la ursuela muy dolorida, y no va. ¿Me entiendes? La ursuela muy dolorida. Pero ¿sabes qué es lo más difícil para la producción? Es lograr llegar a donde ella está en elevación, para que descienda y pueda venir al programa. Pero bueno, total que en esta importantísima fecha, en este programa tan bien producido de los cinco años, resulta que no estuvo Luz María Cetina. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida! Estoy seguro que ahorita hay moño negro en la puerta de imagen, pero ni modo, pues tratarán de superarlo de alguna manera. O sea, lo que tienen que hacer es mandar un comunicado. Un comunicado. O sea, cuando salen los zapatitos en el elevador, y que están diciendo, el galán, el galán de telenovelas, y en lo máximo, y la tururú, tururú, tururú. Yo dije, Fernando Colunga. Claro. Yo juraba que era Fernando Colunga. Por todos los datos que dieron anteriormente. Pero no. Era Juan Soler. Y entonces el nuevo conductor ahora es Juan Soler, y yo creo que va a despuntar el programa. Ya no sé qué decir. Yo lo que creo que sí va a despuntar es un despedorradero de egos allá adentro. Carlos Arenas ha de estar que se lo carga la chingada. O sea, los otros dos, que no sé cómo se llama el señor Perronille, y el otro cuate, que ni me acuerdo de su nombre, también han de estar bien encabronados. O sea, porque evidentemente, a nivel de peso específico de nombre, pues sí tienen bastante más peso Juan Soler que ellos. Ahora, a ver de qué cuero salen más correas a la hora de poder desplegar estos maravillosos contenidos que hacen, porque son de un contenido humano maravilloso, sensacional, aspiracional, muy empático con la gente. Entonces, ahí viene el verdadero reto. A ver qué chingados lo van a poner a hacer. Yo creo que va a durar como 15 minutos. Mira, han pasado tanto personaje por ahí, la verdad. Ha estado gente muy buena para eso que ha salido. Gente que llega y se estaciona, que dices, todavía no entiendo por qué aquí, pero bueno, ok. Carlos Arenas, yo creo que se sostiene porque es el soltero codiciado de la producción. A mí por lo único que me asomo de pronto, les juro por Dios, es a ver si Paulina y él todavía tienen sus que veres que hacen. Porque ya dijeron, ¿eh? Neta. Ella ha tenido un novio que le decía, guapo, y luego tuvo otro, y luego ya se supo que se habían prestado sus cuerpos, y cuál es el problema. Y yo dije, pues, ¿cuál es el problema? Oye, ¿y si será cierto? ¿Y si será cierto ese romance? Yo lo veo tan armado. No, yo creo que sí. Fíjate que Paulina es muy especial. No puedo decir la palabra exacta, pero es especial. Yo creo que sí hubo un roce. Ay, qué feo, ¿verdad? Hubo un... No, 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 no. Un encuentro de dos mundos. Bueno, sí, puede ser un roce. El roce es así. ¿Ok? Ha de bien habido un roce entre cada uno. Seguramente sí hubo un roce. Y Paulina, yo creo que sí, porque se echan los perros, y todo el tiempo que están jugando en ese jueguito donde los pone este... Ana María. Ana María Alvarado, siempre están en pique, siempre están diciéndose cositas. Yo no creo que sea un guión. Y si es un guión, lo están haciendo bien. Ya veremos, ya veremos. Oye, yo ya les creí. Ok. Oye, Clau, Clau, ¿qué nos ibas a decir de Héctor Parra? A ver, eso me interesa mucho. A mí me da gusto, porque creo que es lo que hemos estado diciendo desde que lo pepenaron, lo metieron a la cárcel, que el proceso para detenerlo se han cometido tantos errores procesales que los abogados, lo único que han estado trabajando, los abogados de Héctor Parra, es meter y meter y meter pruebas para que esto se acabe. Porque te voy a decir algo, deja tú culpable o no culpable. Es como O.J. Simpson, Carmen. O.J. Simpson se salvó por todo lo que fue el proceso... Por el guante. Por el guante. Errores procesales, ¿estamos? Yo no digo que Héctor Parra sea culpable. Yo lo que sí digo es que todos hemos venido diciendo que hay una cantidad de cosas que no hay respuesta sobre la detención, cómo fue la detención, lo que pasó con las pruebas documentales del psicólogo, y una cantidad de cosas que ya hemos venido hablando, y el abogado dice que ya está en amparo todas las pruebas que han metido y que es factible que Héctor Parra salga por esta situación. Cosa que me da gusto, porque no poder... En este país donde se cometen tantas pinches injusticias, estarlas viendo en televisión y estarlas palpando es desesperante. Neta. Exacto. Pues qué bueno por él, si así es. Sí. Y si es inocente, qué bueno, qué bueno. Oigan, perdón, perdón que me distraje un segundito. Estaba yo pidiendo autorización a Silvia Pasquil para poderles platicar esto, pero ya me dijo que sí. Ahí les va. Esta noche vamos a hacer un homenaje para instituir la medalla Silvia Pinal por parte de la prensa de espectáculos. Se ha organizado una pequeña asociación para poder hacer un comité que cada año entregue esta medalla. Se le ha puesto Silvia Pinal porque pues definitivamente es la diva más grande que ha tenido este. Claro. Sí, claro. Y por supuesto la primera medalla como se ha hecho con algunas otras se va a entregar a la señora Pinal esta noche. Yo soy uno de los conductores del evento. No me había dejado decir nada porque está como muy guardadito. De hecho, creo que ni siquiera va a haber mucho acceso a prensa. Son algunos invitados especiales de la familia y cosas así porque pues también seguimos estando un poquito apanicados con el COVID aunque digan que estamos en semáforo verde la señora tiene 90 años está cabrón ponerle multitudes ni siquiera me dejaron decir en dónde y a qué hora va a ser. Pero bueno, me están dejando decir qué va a suceder. Qué bueno. Estamos muy contentos porque además es una medalla sin precedentes y un evento homenaje que no se ha hecho en México. O sea, que la prensa se haya unificado para crear un concepto para honrar a una diva es algo que no había pasado nunca antes. Yo tengo 35 años en este medio no sé si antes sucedió pero en los que yo tengo no. Entonces me parece muy trascendental me siento muy agradecido de que la familia Pinal me haya elegido para conducir el evento y les agradezco profundamente también que me permitan decirlo porque creí que me la tenía que callar hasta que ellos decidieran decirlo pero sí es esta noche va a estar la señora Pinal buena parte de su familia muchos amigos amigos cercanos me refiero a grandes estrellas que han estado acompañándola a lo largo de su vida creo que va a ser un momento muy emotivo se los chismeo nomás porque me dieron chance Oye una pregunta que es curiosa ¿por qué no invitaron también de presentadora a Pepillo Miguel? Ah cabrón no sé Qué buena pregunta pero en el libreto no está se los juro ya me lo aprendí Qué fuerte oigan me veo de la nariz pero bueno oigan pues la nota del fin de semana fue la sección tan gustada de al que no le gusta el calor que no se meta a la cocina esta sección ha sido muy comentada en otros programas no es cierto pero bueno también es nueva también como todas y pueden también embonar en otras secciones como qué huevos ¿no? o podría ser este la mega mamá esa es la mega mamá esa es resulta que entonces Araceli Arámbula que tiene hijos con Luis Miguel que deben ser cuidados por supuesto porque son menores de edad y de ninguna manera expuestos y agredidos tiene dos hijos y va con ellos wherever donde se le dé la gana de ir pero entonces se topa con un grupo de reporteros que le están reclamando porque un día antes un día antes uno de sus escoltas agarró el teléfono de un reportero lo abrió y le empezó a borrar videos al reportero según lo que dijeron en Sale el Sol según lo que reportaron en Sale el Sol yo lo escuché Ana María Alvarado entonces eso es una invasión a la vida privada si tú te metes miren mi porte portadas si tú te metes al teléfono de alguien y revisa su correo pues es ilegal estás de acuerdo estás invadiendo su vida privada eso había hecho según contaron una escolta de Araceli Arámbula un día antes y entonces pues al día siguiente los reporteros van y le reclaman oye pues ayer qué pasó pero iban los hijos de Araceli Arámbula y entonces es una invasión a la privacidad y cómo es posible están exponiendo a los hijos de Araceli bueno pero un día antes habías expuesto también al reportero que le quitaste el teléfono pero bueno y entonces el abogado Pous que ahorita nos vas a decir tú Luis manda un comunicado si me permites leerlo o lo quieres leer tú Luis como quieras como quieran como quieran a mí me pareció precioso lo podemos leer a cuatro manos si cabe en la sección de Mercado de Lágrimas porque está bellísimo exacto pero lo podemos leer a cuatro manos porque empieza diciendo el que puedas hacerlo no significa que debas autor anónimo ay no me digas babada es como lo que lo dices tú hombre pues ya dilo porque anónimo la invasión a la intimidad y la vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de libertad de expresión esto entre guiones y acceso a la información que no debería ir entre guiones porque entre guiones sería un paréntesis y aquí no hay paréntesis la verdad pero dice bajo el absurdo argumento de libertad de expresión debería entre comillas y acceso a la información ha excedido límites y llegando a los hostigamiento fuera de todo pudor y debería decir y ha llegado al hostigamiento pues no vamos a corregir la gramática del abogado porque él se dedica a la redacción perdemos el hilo perdemos el hilo perdemos el hilo discúlpenme ustedes pero bueno la invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de libertad de expresión y acceso a la verdad ha excedido llegando llegando al hostigamiento fuera de todo pudor yo no vi ninguno hostigamiento fuera de todo pudor pero bueno además y ahora además se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso consecuencia de la fama de sus padres provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos ¿qué les hicieron a los niños? los secuestraron los madrearon les pegaron les rayaron les tatuaron los sellaron con hierro ¿qué chingados les hicieron para que el daño de estos reporteros que les hicieron sea irreversible? yo no vi más que gritando a Celia ¡cierre la puerta! y jala y ya pero no vi más pero ¿cuál es el daño tan irreversible que pueden haber causado estos reporteros? explícame Luis por favor es que yo le veo muchas aristas a esto pero la más grave de todo es el móvil de cómo sucedió porque yo me puse a preguntarles a mis compañeros que estaban esperando en el aeropuerto de Los Ángeles y estaban ahí amigos míos de Estrella de Telemundo de Univisión que son empresas en las que uno ha trabajado y resulta que a ellos les avisaron de la producción de la obra de teatro en la que Araceli anda de gira en qué vuelo y a qué hora llegaba ahora si ellos no tuvieron la atención a su vez de avisarle a Araceli que ya estaban avisados los de la prensa ese es el verdadero pedo o sea ahí está el meollo del asunto porque un artista puede viajar con sus hijos o con sus nanas o con quien le dé la gana si sabe que va a llegar en un cierto anonimato aunque ese anonimato no existe por ser quién son pero no es lo mismo eso a que le des llamado a los medios para que la esperen porque entonces ya está cabrón porque si te angustias porque dices mis chavitos yo nunca los he dejado ver déjenme pasar los niños se sacan de pedo o sea y empiezas a no saber qué hacer ahora si ya te sucedió creo que la acción tomada por la gente que trabaja alrededor de Araceli fue equivocada pero esa es otra situación aquí lo que quise llegar es al meollo del asunto ahora la última pregunta y con la que voy a leer esta parte conmovedora que me llevó a una reflexión que todavía no puedo superar es el punto en el que uno le pregunta a Guillermo Pous ¿y tú qué? ¿a ti quién te preguntó? ¿por qué opinas? ¿por qué nos conmueves de esta manera y nos rompes el corazón con esta frase de no se trata de censura? como suelen acusar algunos la calificación e intento de hacer resulte estéril es meramente la observancia que aquí quién sé qué chingado quiso decir pero duele con huevo no se entiende no se entiende pero no importa porque duele duele profundo duele aunque no se entienda la redacción aunque no se entienda una chingada duele entre otros a los ya mencionados a los derechos de personalidad e imagen de los individuos prerrogativas que deben respetárseles en aras de una sana convivencia ay Pous no sigas Pous es terrible es doloroso porque además tú qué chingados por qué opinas quién te preguntó sabes que lo que a mí nada más me dolió del comunicado en la redacción exacto ya me calmé no a mí me hubiera gustado entenderle me hubiera gustado entenderle porque entonces seguramente mis lágrimas hubieran sido más honestas pero fueron muy honestas o sea les juro por Dios yo soy morbosa curiosa y todo esto lo estoy transportando estoy escuchando a mi señor así pues con ese sarcasmo con respecto al tono y las prerrogativas y todas esas palabras que utiliza les juro por Dios de veras de veras Guillermo Pous puede ser romántico y puede utilizar otro tipo de palabras cuando está con alguien en la cama me quedaré con la otra no pues te le duermes te sale con una de esas y te le duermes ya para cuando terminas y saco con mi cuaderno y con taquicografía empiezo a tomar nota que te pasa yo entonces no sabía no sabía que había habido una convocatoria eso no lo dijeron que había habido una convocatoria a los medios para que fueran al aeropuerto recibir a Araceli Arámbula ahora también hay que recordarle a Araceli Arámbula Araceli busca videos de Michael Jackson con sus hijitos con un trapito en la cabeza con máscaras de lo que quieras para que nadie los vea eso hacía y no andaba sacando a su abogado claro no lo hacía porque estaba con su médico que le daba cosas pero de todos modos no andaba con el abogado sacando comunicados confusos para decir que habían dañado a sus hijos irreversiblemente por otro lado el acoso de los fotógrafos tampoco vamos con las justas dimensiones no eres Araceli Lady D que tenía estos cocidos estos paparazzis a su vida como suele suceder la verdad es que yo no creo que haya sido para tanto y creo que la hicieron muy grande a ver aquí lo que pasó que fue donde agravó mucho el asunto y creo que sí porque hay vamos hay una toma de eso es que ya están los niños dentro de la camionita y abren la puerta ok pero hay la duda de que haya que eso no o sea yo no tengo la duda de que el hijo de Luis Miguel haya abierto no al contrario alguien abrió y entonces tratan de jalar al niño para acá que no es la escena no es al revés a mí sí me parece ya muy agresivo por parte de los medios si es que fue así que ya te metiste a tu camioneta ya logras cometer a tus hijos y alguien abra la puerta eso sí me parece ya agresivo eso sí ya me parece como que ya te pasas de huevos sí claro si les abrieron la puerta efectivamente pues habría que analizar y de los que son los que saben en realidad son los que saben si les abrieron la puerta claro que es algo muy grave no puedes irle abriendo la puerta a nadie por supuesto como tampoco puedes meterte al teléfono de nadie pero bueno pues ellos lo sabrán ahora que yo creo que si eran reporteros hiciste la cosa mucho más grave de lo que era o sea hay otras cosas digo si hubiera sido un delincuente pues por supuesto estaba mucho más grave pero eran reporteros que si los hubieras atendido guardas a tus hijos los metes los guardas les pones oye mijito agáchate ni modo porque así es mi vida soy famosa estoy en gira entonces agáchense que no les vean la cara salgo a Araceli atiendo a los medios y les digo por favor déjenme llegar a mi hotel y ya creo que era lo que hay que guardar Araceli ha sabido manejarse muy bien con los medios la han intentado molestar o que tenga una reacción negativa con respecto a preguntas cuando llegan con ella y lo ha sabido manejar muy bien creo que esto se descontroló porque hasta hace poco ella controlaba perfectamente bien que podían salir de sus hijos que no que mostraba ella ella se sentía como muy segura de mostrar a sus hijos como los quería mostrar o en el momento en que quería mostrar algo de sus hijos y se salió completamente de controles que a lo mejor habrá que ver lo que dijo Luis si la producción está haciendo eso aparte yo yo creo que aquí también es un error de comunicación porque digo o sea no pierdan de vista que una gira teatral implica a muchas instancias inversionistas en el camino entonces si a lo mejor la persona que está haciendo empresa en el teatro donde se presentaron en esa plaza decidió avisar a los medios sin avisarle a la producción y la producción por lo tanto no se enteró y no le avisó a Araceli el error viene de fondo no en forma pero creo que también o sea le pegaron a donde a cualquier mamá le pudo tócame a mis hijos y vas a ver cómo me pongo totalmente de acuerdo por eso te digo si efectivamente fue una inversión a la privacidad se me hace que está engrandecido el caso porque por mucho que veas las imágenes me parece que están demasiado agrandando tanto porque tampoco fue algo que lastimaron a nadie me parece muy agresivo pero y si alguien abrió y si alguien abrió la puerta ya estando cerrado eso sí es muy desagradable muy violento yo siempre estoy a favor de mi gremio yo soy reportero de a pie como todos los que estaban ahí y o sea y sí creo que merece un respeto la gente a la que estás entrevistando o sea son niños o sea como que a alguien se le ocurrió abrirles la puerta para verlos o sea eso no yo siento que estuvo grave y por lo mismo en la escena se te hace que algo pasó porque ves al chico toda la gente no el hijo de Arceli no abrió la puerta por favor obvio bueno pues así llegamos al final de este programa este lunes maravilloso y veremos que sigue que continúa yo creo que es importantísimo antes de despedirnos que se suscriban al canal por favor y que dejen sus likes como ven pues yo creo que es lo prudente y también lo prudente es vernos en el chat para cotorrear como siempre los lunes a las ocho y media de la noche oye ustedes hablan de lo prudente yo hablaré de lo imprudente lo imprudente sería que no nos sigan que no le den campanita que no nos den likes porfis porfis veámonos prudentes todos exacto exactamente pero bueno pues esto ha sido todo por este lunes de hoy yo ya me voy a quitar las pestañas ya me las quité ya me las quité ya me las quité la adoro bueno muchísimas gracias a todos ya ya los ojos desaparecieron ya 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 demasiado gracias a todos y nos vemos el próximo jueves chau 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 chau